Hola amigos, bueno, vamos a mostrar un poco lo que es la mercadería de Stanley que tenemos disponible en nuestro local. Esto es 100% original, con garantía de por vida. Tengan cuidado porque de Stanley hay mucho, lamentablemente hay mucho que no es original, para que no se lleven el chasco y no compren algo que realmente después se arrepienta. Un litro 900, con la manija plegable, con la goma antideslizable, un termo realmente excelente, para aquel que quiere algo bien grande, como para poder llevar mucha agua o café o lo que quieran, realmente está buenísimo. Tenés los modelos de un litro, con manija y sin manija, todos ya vienen con el pico cebador, que se va muy bien, vamos a mostrar uno, ves que vienen con el pico, ya el importador oficial de Argentina los trae con el pico, porque acá lo usamos más bien para el mate, con el pico cebador, después tenemos un litro 400, también con manija, con goma antideslizable y plegable. Un litro 400, un litro y un litro 900. Botellas, fijate que las tenés en negro o en verde, estas son de 750 mililitros, lo que aguantan, lo que conservan la temperatura realmente es increíble, todos los termos y las botellas también, ¿no? Y bueno, después tenés tazas en varios colores, acá pusimos alguna para ver, tazas comunes y el mate, de Stanley también, que también hay en varios colores disponibles. Bueno, no se lo pierdan, llamen, comuníquense, hacemos envío a todo el país, hay muy poco de esta mercadería, porque como todo es de público conocimiento, saben que entra muy poco de todo lo que es mercadería importada, así que bueno, no se lo pierdan y nos vemos en la próxima. Chau!